Buenos días, mi nombre es Andrés Romero Martínez, miembro del Comité First Day Comercio Justo. Hoy en este día estamos haciendo la entrega de lentes del programa de un mejor ver, que viene beneficiando a más de 100 familias. Este programa nace a través de la necesidad de las personas que nos hicieron saber, que ocupaban exámenes de la vista. Muchas gracias Dibemea y muchas gracias Fairtrade por hacer esto posible.